Ok, entonces, reading, ¿verdad? Entonces, aquí lo que se trata es de que desarrollen la habilidad de interactuar con lo que ustedes leen. O sea, no nada más leer y entender la lectura, sino que localizar ideas principales, hacer conclusiones de lo que leíste. En el caso del examen que ustedes van a hacer, ese es de 55 minutos, tiene 50 preguntas, tiene de 5 a 6 pasajes, o sea, lecturas, y cada pasaje tiene de 7 a 12 preguntas. Algunos tienen 7, algunos tienen 8, algunos tienen más. Pero de eso dura, 55 minutos. Entonces, estas son las habilidades que debemos de desarrollar. Uno es Scheme Ahead, que es como darle un scan al texto antes de leer. Esto quiere decir que primero veamos cómo está el texto en sus secciones. O sea, que si está hecho de secciones, cuáles son los tópicos principales de cada una, y ordenar en cuál de los, o más o menos hacerte una idea de cuál de los temas que están ahí son los que se cubren. Entonces, Scheme Ahead es como hacer un scan. O sea, antes de que lo leas, le das ahora sí que una pasada así de para ver cuántas secciones tiene, cuál es más o menos el tema. Otra que es muy importante es la de John Bach. O sea, ya lo leíste, o sea, le diste primero así la pasada, y luego le das ya una lectura. Y otra habilidad es que después de que hayas leído, te puedas regresar a algún detalle y sepas dónde localizar ese detalle. O sea, cuando uno lee en el TOEFL, no te tienes que aprender cada detalle, simplemente lo lees, y ya luego si te preguntan algo en particular, ya más o menos vas a saber en dónde localizarlo y regresas. Por eso es John Bach. Esa es muy importante. Entonces, para eso te vas a los subtítulos, a la información más resaltada. Este proceso te ayudará a recordar la información y hacer conexiones entre ideas. ¿Ok? ¿Qué más? Dice Test Time Saver. To use your time effectively during the exam, as where all the questions about what will you pass before going to the next one. O sea, ¿qué dice? Que primero, que contestes todas las de una lectura antes de pasar a la otra. O sea, no digas, esta lectura no me gusta, y nomás contesto las dos primeras, y luego me voy a la otra lectura, y contesto tres, y así luego me regreso. No, porque se nos va a ir la idea. ¿Sí? Entonces, contestas todas, aunque no estés segura de las respuestas de una lectura, y luego haces la otra lectura, y contestas todas las de esa. Ajá. Obviamente, si ya al final te queda tiempo, te puedes regresar, y decir, yo como que esta la contesté a la Iceba, la número tres, voy a ver si, como me quedó tiempo, voy a checarla, a ver si esa estaba bien. Ajá. Entonces, este, otra habilidad, dice, es buscar palabras nuevas. Ajá. Esto es mientras estudiamos, mientras practicamos, porque en el examen no podemos hacer esto. Estas son habilidades que vamos a hacer ahorita que estamos estudiando. Ajá. Sobre todo estas tres. Pero en el examen no se puede hacer eso. O sea, dice, look up new words, busca nuevas palabras. Dice que tengas un diccionario a la mano, y que leas y busques cualquier información que no te sea familiar. ¿Sí? listas nuevos vocabulario y sus definiciones. Y en una, en una libretita, tú las vas poniendo para revisarlas después. Ahorita, mientras están estudiando, en las lecturas que hagan de ensayo, de repaso, sí hagan esto. O sea, vas haciendo una lectura, y aunque sea el examen digital del formulario, si ves una palabra nueva, la anotas en una libreta. Tal vez no la buscas en ese momento, pero ya después la buscas. ¿Para qué? Para ir añadiendo más vocabulario. Para que vayas teniendo más vocabulario. Ajá. En el examen no se puede hacer eso, obviamente. O sea, no vas a poder tener un diccionario o ir anotando palabras nuevas. Ni tampoco vamos a poder hacer esta, pero mientras practicamos, sí. Highlights, important information. ¿Sí? Resaltar términos clave. Subrayar o remarcar los ideas principales, conceptos nuevos. ¿Sí? De hecho dice, mientras practicas, si tú no eres el dueño del libro, pues usas una notita, y ahí pones la información. Ajá. Entonces, estas dosis son muy importantes, que las hagan ahorita, que están practicando, y que están estudiando. ¿Para qué? Para que tengan más vocabulario, sobre todo. Ajá. Y así ver una palabra que dice, ni con el contexto, me pude saber qué quiere decir, pues entonces sí la voy a poder con, con este, ya con el diccionario, y ya te añades una palabra. No quiere decir que exactamente esa palabra va a venir en el examen, pero pues nunca se sabe. ¿Sí? Take notes. Tomar notas. Esto tampoco lo podemos hacer. Tomar notas. Record your questions, observations, and opinions about what you read. Dice, guarda tus preguntas, observaciones, y opiniones, acerca de lo que tú lees. ¿Sí? Esto es, que vayas haciendo notas, de a lo mejor cosas, aquí son palabras, que tal cual vienen en el, en el, en la lectura, y que dices, pues no sé qué quiere decir, tal palabra, para esta. Pero acá, ya son como cosas que tú vas infiriendo, observaciones, opiniones, ¿sí? La idea principal, si estás de acuerdo o no con el autor. Ya son cosas que no vienen como tal ahí, pero que sí las tienen que ir anotando. Y bueno, entonces en general estas tres es de que, de que ahorita es casi casi obligatorio, que mientras estudian, tengan una libretita, donde vayan anotando. Ajá. Y ya después no, pero ahorita sí. Y luego, este, connect what you read. Conecta con lo que lees. Con tu propia experiencia, o en el tópico, que tú estás estudiando. Ahora, este, mientras estamos leyendo, dice que vayas viendo, si tú te puedes conectar con ese tema, si ya sabes algo del tema. Dice, estás leyendo sobre la protesta de estudiantes de 1989. Dice, tal vez tú puedas notar qué tan similar es, o qué tan diferente es a otra protesta, por ejemplo, de México. O sea, esto es como que te involucres con la lectura, y le agarres sabor, o sea, que te conectes con el tema. Ajá. Y que, porque en realidad, este, los, las, las lecturas, o sea, si las leemos así bien, están interesantes. Ajá. Aunque a lo mejor no nos guste la historia, la biología, o así, son cosas reales las que están ahí, por eso son interesantes. Entonces, es como que, conéctate, o sea, así como si estuvieras leyendo un libro, y dices, ay, está interesante, eso nos hace que le vayamos entendiendo más a la lectura. ¿Sí? Yo eso fue lo que también me ha ayudado mucho, o sea, yo lo estoy leyendo incluso en el examen, y aunque pareciera que no, eso no lo hacía al principio. Trato como de que me, me vaya gustando, irle agarrando el hilo a esa lectura, ¿sí? De que me interese, y así te vas haciendo como una historia en la cabeza, de qué está pasando, y eso te va a ayudar a comprenderla mejor, y por lo tanto, a contestar mejor las preguntas. ¿Ok? Por eso les decía que esta, pues son tips muy general. ¿Qué tipos de preguntas vienen? Vienen las preguntas de main idea, o sea, ¿cuál es la idea principal de algo? Ajá, o sea, te van a preguntar, what is the main idea, what is the main idea of the topic? ¿Verdad? ¿Cuál es la idea principal? Y, y esta es un poquito compleja, porque a veces te ponen muchos temas, que están muy parecidos, ¿sí? ¿Qué preguntas? ¿Qué preguntas te van a hacer, para preguntarte la idea principal? Which sentence best summarized, the best idea of the passage? Dice, ¿Qué he anunciado? Hace un mejor resumen, de la idea principal del pasaje. What is this paragraph mainly about? ¿De qué es principalmente este, este párrafo? What is the author's main purpose of this passage? ¿Cuál es el propósito principal del autor en este pasaje? Y, what will be the best title for this passage? ¿Cuál sería el mejor título para este pasaje? Entonces, de manera general, no te van a preguntar así, what is the main idea? Tal vez sí, pero, eh, te van a hacer las preguntas así como estas. Ajá, pero es importante que se familiaricen con, con estas preguntas, que están aquí, porque así van a ver, en, en el examen. Ajá, y esas cuatro preguntas lo que quieren decir es eso. O sea, ¿Cuál es la idea principal del, del pasaje o de la lectura? La lectura como tal no va a traer la idea principal. O sea, no va a decir la idea principal de esta lectura es esto, sino que esa la tienes que, como que deducir. Ajá, la número dos es supporting details. Dice, para este tipo de pregunta, aquí te van a preguntar ya cosas específicas, no la idea general de algo, sino ya preguntas más específicas. Por ejemplo, ¿En qué año sucedió tal cosa? Ajá, por ejemplo, aquí dice, ¿Qué causa diabetes de tipo 2? Y ahí va a venir en la lectura. Ajá, no es algo que tengas que inferir, sino que ahí va a venir. Por eso hay que tener ahí la habilidad de poderse regresar y buscar la información. La otra es, por ejemplo, aquí dice, ¿How many people in the United States have type 2 diabetes? ¿Cuántas personas en Estados Unidos tienen diabetes de tipo 2? Y ahí va a venir el dato. Sí, entonces, así como la primera son pregunta, es una pregunta muy general. Esta es una pregunta muy específica. Y ahí sí va a venir el dato, tal cual en la lectura. ¿Ok? Entonces, es supporting details y main idea. La siguiente es exceptions. Hay preguntas que te van a pedir que identifiques algo que no se mencione. Ajá, por ejemplo, dice aquí, ¿Cuáles características no describen algo? Ajá, entonces, en la lectura van a venir todas las que describen algo menos una. Y ahí te van a poner la que haga falta. ¿Sí? O te van a decir, todo esto se menciona menos esto. ¿Ok? De hecho, aquí dice, el autor menciona todo lo siguiente como una causa importante de la lluvia ácida. Excepto. Ajá, entonces ahí te vas a tener que regresar y decir, a ver, menciona todo esto y esto no. Ajá, entonces, ese es el otro tipo de preguntas, las exceptions. Y otra es location of information. Localización de la información. Estas preguntas, ahora sí que te preguntan el lugar en el pasaje con, donde la información específica está dada. Ajá. Te van a preguntar que, ¿En dónde pasó algo? Por ejemplo, where in the passage does the outdoor define ecosystem? Te van a preguntar, ¿En dónde en el pasaje el autor define un ecosistema? Y ya las respuestas van a ser, párrafo uno, párrafo dos, párrafo tres, párrafo cuatro. Entonces, tú te tienes que regresar a ver, en dónde el autor está definiendo el término de ecosistema. ¿Sí? Esta no, este es para el de computadora. Este es otro tipo de preguntas que no, a ti no te van a hacer. Y luego otras son de vocabulario. Dice, there are two kinds of vocabulary questions. One asks you to determine the meaning of a word based on how it is used in the passage. The other asks you to choose a synonym for the vocabulary words. ¿Sí? Por ejemplo, dice, The word intrinsic in paragraph true most likely means. Te van a decir la palabra intrínseco, esta, que está en el párrafo dos, ahí la vas a encontrar. se parece más en el significado a, y ahí te van a poner el significado, varios significados, y tú tienes que decir cuál de esos cuatro significados, ahora sí que definen mejor el concepto de intrínseco, de intrinsic. Ajá. En la lectura no te van a decir que es intrinsic. Tú lo vas a tener como que determinar de acuerdo al contexto. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí, Elena? No muestro. ¿No? Y luego, por ejemplo, acá dice, The word connotation, commutation, in paragraph five could be best replaced by. La palabra commotion en el párrafo cinco podría ser mejor reemplazada por, y te van a dar otras como sinónimos. O sea, ¿qué palabras de las que te estoy poniendo ahí pudieran reemplazar esta? Entonces, sí es importante estos ejemplos, porque tienes que entender qué te están preguntando, si no, no vas a saber qué vas a contestar. Ajá. Y esta nada más es de la de computadora, ese no aplica para nosotros. Ok. Y luego tenemos inferences, el de inferencias. For this question, Ty, you will draw a logical conclusion based on the information in the passage. Para este tipo de preguntas, vas a hacer conclusiones basadas en la información en el pasaje. ¿Sí? Dice, The author suggests that cloning will lead to. Aquí es como hacer inferencias. Cosas que no te van a decir como tal, o sea, no van a venir explícitas, pero tú vas a tener que como que sacar una diferencia. Es por ejemplo, el autor sugiere que la clonación puede llevar a, y ya, pues aquí vas a tener varias opciones. The passage suggests that radical profiling is discriminatory because, el pasaje sugiere que dice que el profiling es como hacer el perfil, un perfil racial, es discriminatorio. ¿Por qué? Ajá. Pero ya cuando te ponen la palabra suggest, quiere decir que no va a venir tal cual la respuesta, sino tú la tienes que inferir. ¿Ok? Ese es otro tipo de preguntas que te van a hacer de inferencia. Y otro son las preguntas de referencia. Dice que aquí te van a pedir determinar una palabra específica. Casi siempre un pronombre como it, he, she, y luego te van a decir que a quién se refiere. Por ejemplo, The word it in line seven refers to. De hecho, el examen trae el pasaje, ahorita vamos a ver un ejemplo y ya trae las líneas. Esta es la línea uno, la dos o la cinco. Te va dando una referencia. Entonces, en la línea siete te vas a encontrar, vean, en este ejemplo, la palabra it. Pero tú sabes que it se refiere a una cosa. Entonces, ahí te van a decir a qué cosa se está refiriendo it. Para poder entender, tú tienes que leer lo que está previo a esa oración. Sí, si yo estaba hablando, por ejemplo, de una escuela, si digo la escuela donde yo estudié, cuando estaba en la primaria, estaba muy grande, etcétera. Y luego ya digo, it had, tenía. Entonces te van a decir, bueno, it, o sea, la palabra it, ¿a qué se refiere? Y ya te van a decir al color, a la escuela, a una casa. Y ya tú dices, ah, no, la palabra it se refiere a la escuela, porque estaba hablando de una escuela. ¿Sí? eso es otro tipo de pregunta. Sí, maestro. El otro es, este, far a phrase sentence. Ah, no, este nada más es para el de computer test. Ese no aplica para nosotros. Este tampoco. y ya. Bueno, esas son de general. ¿Verdad? Por eso les digo que de esta habilidad no nos, no nos tardamos mucho. Son como habilidades generales. pero igual vamos a entrar en detalle de cada una. La primera es locating the main idea. Localizar la idea principal. ¿Sí? Entonces, este, aquí, pues, ¿qué nos van a pedir? Eh, qué bueno, determinar cuál es como la materia de lo que está hablando. Eh, el tema. ¿Sí? Eh, de hecho dice aquí, the topic is the subject, what a passage is about. The main idea is the author wants to express about the subject. Fíjate, esto es algo muy importante que yo también les digo, de hecho se los dije a mis alumnos que les di el curso de lectura y de escritura. Ajá, porque ahí aprendemos a hacer ensayos. Y cuando uno hace un ensayo o tú qué haces, si vas a hacer una tesis o vas a desarrollar una idea en algún proyecto de residencia o así, más de investigación sucede que luego no sabemos distinguir esto y es algo, bien básico. Ajá, es algo muy importante. Una cosa es determinar, eh, the subject. Subject viene siendo, eh, el tema, la materia, por eso materia en inglés se dice subject. Sí, pues, si yo voy a hacer una tesis de física, de química, no, ese es el subject. Ajá, o voy a hacer una tesis de lo que es este, los procesos industriales, no, o lo que es la calidad, o ya tienes el tema. Pero, eh, no es lo mismo el tema que la main idea, la idea principal, y esto es bien básico, o sea, esto está para, más allá del TOEFL, lo tienen que saber. La idea principal no es el tema. Ajá, el tema es como les digo, yo quiero hablar de pedagogía, de inclusión en el aula, yo quiero hablar de la educación virtual, yo quiero hablar de esto, pero el main idea, la idea principal, es lo que yo quiero decir sobre este tema. Ajá. Entonces, si yo voy a hablar de los procesos industriales, mi, mi tema, verdad, está, te solo ven en investigación, no es ese, mi tema debe de ser bueno, pero ¿qué quieres hacer de ese tema? O sea, ¿qué quieres decir de ese tema? Ah, yo quiero decir, las ventajas de los procesos industriales, ajá, o las desventajas, ventajas y desventajas, o las implicaciones de los procesos industriales. Ajá. O sea, ¿qué es lo que yo quiero expresar de ese tema? Ok. Entonces, por eso casi siempre, los escritores, quien escribe algo bien, quien escribe un texto bien, sigue este formato. Primero dice la idea general, y ya luego dice su idea, ¿verdad? O sea, la idea, y luego dice ya, la información que soporta esa idea. Entonces, ellos primero establecen su idea principal, y luego ya dan específicos, detalles específicos, para poder soportar esa idea. Sí. En, en el curso que, que luego les doy de lectura, ahí en, en Centro Idiomas, vemos lo que es la, la tesis statement, que viene siendo como la idea principal, es lo mismo. Ajá. ¿Qué es lo que en investigación le llaman, este, tú, el enunciado del problema, ¿verdad? Tú dices, ¿cuál es el problema que tú abordas en esa investigación? ¿Qué es lo que yo quiero decir? el tema puede ser, por ejemplo, la contaminación, pollution, pero pues tu investigación, o tu escrito, no se debe de llamar así. Ajá. A lo mejor yo voy a decir, causas de la contaminación. Sí. En donde, en Río Verde. Esa sería mi, te dice, statement. Ajá. O sea, ¿qué es lo que yo quiero decir, de este tema tan grande? De este tema, ¿qué es lo que yo voy a abordar? Esa es mi, tesis statement. ¿Ok? Entonces, que ahí siempre se sigue ese, ese orden. Vamos a ver. Dice, read the passage, and then answer the following question. Lo vamos a leer. Y luego, aquí tenemos unas preguntas. ¿Verdad? Dice, space shuttle astronauts, because they spend only about a week in space, undergo minimal wasting of bond and Moscow. But when longer stains in microgravity or serogravity are contemplated, as in a space station or a two-year round trim voyage to Mars, these problems are particularly concerns because they could become acute. Fortunately, fortunately, studies show that Moscow's atrophy can be kept largely at bay with an appropriate exercise. Unfortunately, bone loss goes by reducing gravity cannot. So, entonces, aquí nos pregunta, ¿cuál es el punto principal de este párrafo? En general, se está preguntando la idea principal. ¿Sí? Y luego dice, the U.S. government is currently planning a voyage to Mars. Muscle atrophy and bone loss are major problems for astronauts in a space flight. Astronauts confront many dangers in a space flight. Short stays in space cause lead bone and muscle damage in humans. ¿Ok? Entonces, esta, ¿por qué no puede ser? Está demasiado general. O sea, habla del gobierno de Estados Unidos que está planeando un viaje a Marte. Pues, no, aquí no habla de eso. Aquí dice que Marte, un viaje a Marte, pero en sí el tema no es que Estados Unidos está, el gobierno de Estados Unidos está planeando un viaje a Marte. Ajá. Nos ponen palabras que vienen aquí para confundirnos, pero esa no es. ¿Sí? Esta, porque sí, dice, dice, la atrofia del músculo y la pérdida de huesos son uno de los mayores problemas para los astronautas en viajes que son muy largos. Ese sí, no viene como tal, pero aquí estamos viendo que, que cuando dice, when longer stays, cuando pasan más tiempo con gravedad cero, estos problemas se vuelven más preocupantes. Ajá. y que deben de tener un ejercicio apropiado, pero dice desafortunadamente la pérdida de hueso causa por la gravedad, no se puede revertir. entonces esa es la idea principal. Esta no puede ser, ¿por qué? Porque dice los astronautas, confrontan muchos peligros en, en un vuelo. Y pues en sí no habla de muchos peligros, o sea, no habla de otros tipos de peligros, nada más nos habla de uno que tiene que ver con, pues los músculos. Ok. Las, dice short stays, las estadías cortas en el espacio pueden causar un poco de daño en los músculos. Pues en sí dice que no, que en sí este, eh, aquí no, no causa mucho daño, ¿verdad? Aquí más que nada se trata de cuando se pasan mucho tiempo. Ok. ¿A esta sí le entendiste a esta pregunta? O sea, ¿el por qué la respuesta es esa? Sí maestra. Sí, ¿verdad? Esta está así. En general así vienen, o sea, no, no es tan difícil, es nada más que uno como que ya con tanta pregunta, y pues el, el, el passage que te van a dar, no es como este chiquito, son como tres veces esto. Entonces ahí es cuando uno se pierde en la información. Pero, ¿dónde vas a encontrar esta pregunta? ¿Qué te hagan? ¿Qué cuál es el, el punto principal? Ponle tú que ahí diga, ¿cuál es el punto principal de esta lectura, no de este párrafo? La idea principal, por lo general está en el primer párrafo. Entonces si tú quieres saber cuál es la idea principal de, de un texto, aunque tenga tres párrafos, debes irte al, al primero, ¿verdad? O sea, al primer párrafo, ahí vas a encontrar la idea principal. ¿Ok? Sí. Ajá. Sí, por lo general, ¿verdad? Ahí va a venir. La otra es detalles, eh, ya encontrar otros detalles. Ya pues te van a hacer preguntas más detalladas, ¿de cuándo sucedió esto? ¿Qué pasó? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿O cómo? ¿Sí? Entonces, uno de los principales tips que nos dan es no memorices, o sea, no se trata de que yo voy a leer y van a venir fechas y me las tengo que memorizar. No, o sea, este examen es de comprensión, no es de memorización. Entonces, tú la lees tranquilamente, rápido, le das una lectura, tratas de involucrarte con el tema, o sea, de disfrutar en la medida que se puede la lectura, de entenderla porque son interesantes. Y ya después, si ya te preguntan un detalle, te regresas. ¿Ok? Pero no, no memorizamos. ¿Qué más? Buscar algunas pistas del lenguaje. Estas palabras, cuando estén estas palabras, en la lectura, quiere decir que ahí te van a dar un detalle. Y es muy probable que te pregunten algo de eso. En particular, específicamente, por ejemplo, ajá, aquí está, one reason is, for instance, también quiere decir, por ejemplo, in one case. Ajá. Entonces, si te dicen, el pasaje menciona un ejemplo de esto. Ah, pues si yo veo la palabra for instance, o que dice, in particular, a lo mejor ahí viene. Keywords from the questions. Usar palabras claves para la pregunta. ¿Sí? Si te preguntan, por ejemplo, how many, how many species of penguins are there in the worldwide? ¿Sí? ¿Cuántas especies hay en el, en el mundo, en el, sí, alrededor del mundo? Pues obviamente, este, tú te vas a ir, al pasaje, a la lectura, vas a buscar un número, ¿sí? Y vas a buscar la palabra especies, y ahí vas a encontrar la respuesta. O sea, no te vas a poner a leerlo todo otra vez, para cada pregunta. ¿Sí? Entonces, si me preguntan, ¿cuántas especies de penguins hay? Me voy a la lectura, veo dónde está la palabra especies, y que haya un número, y ahí debe estar la respuesta. Y que más o menos pongas atención, ¿no? A cómo está estructurado el pasaje, o sea, que más o menos veas, mira, en la primera hablan de esto, en la segunda hablaron de esto, y en el tercer, en el tercer párrafo de esto, como que entiendas, ¿cuál es el orden en el cual está estructurado, esa lectura? ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo. ¿Sí? El segundo párrafo de este párrafo de este párrafo de este párrafo de este párrafo, en el segundo párrafo de este párrafo de este párrafo de este párrafo, en el segundo párrafo de este párrafo de este párrafo de este párrafo de este párrafo, en el segundo párrafo de este párrafo de este párrafo de este párrafo, de este párrafo de este párrafo de este párrafo, los animales formados para ver su párrafo de este párrafo. ¡Ever 1,500 fish species, 4,000 moloc species, 200 bir species, 16 sea snake species, y 6 sea turtle species prasen robos en laíz tropica avanzada. The reef is also a habitat for the endangered dugong, seacoast, moray hills, and sharks. Also protected by the Australian government, red barrier reef faces environmental threats. Crown of thorns starfish feed on coral and can destroy large portions of reef. Pollution and rising water temperatures also treating the delicate coral. O sea, aquí nos hablan. Estos números te están diciendo, bueno, se supone que son uno, dos. Se supone que te están indicando como el número de la línea. Sí, pero bueno, dice. Estas ya son preguntas de detalle. ¿Cuántas especies de coral hay en el Great Barrier Reef? Entonces, si nos regresamos. ¿300 o no? A ver, ajá. Sí, ¿verdad? Está aquí. No te lo tienes que memorizar, pero a lo mejor sí, pero te regresas y ya. ¿Verdad? Dices 300. ¿Ok? Luego. ¿Cuál de los siguientes no es una amenaza para el Great Barrier Reef? ¿Cuál no es? O sea, vas a buscar todo lo que se amenaza y cuál no está mencionado. Vamos a ver dónde habla de eso. Abajo está lo de contaminación pollution. Pollution, rising water. O sea que estas dos sí son, ¿verdad? Sí. Ahora nos falta descartar esta. Sea Coast and Chronom-Torn Starfish. Esta también es una amenaza, mira. Creo que ahí está. Ajá. Este también es. Entonces, quiere decir que debe ser la... ¿Verdad? Sí. Ok. Dice, in which sentence does the author describe the coral polyp? ¿En cuál oración describe lo que es un coral polyp? Una, dos. Onzol, coral looks like a plant. It is the limestone skeleton of... Ah, sí, aquí. En la dos, ¿verdad? En la que tiene el número dos. Sí. En la dos. Vamos a ver. Ah, bueno, las respuestas creo que estaban hasta más adelante. Ahorita voy a ver en dónde están. Dice que en la página 111 están las respuestas. Vamos a irnos hasta allá. Pero yo creo que sí están bien. C, A, y B. ¿Era uno, dos y tres las preguntas? Sí, eran tres preguntas. Sí, ¿verdad? ¿Son esas? ¿O son estas? Creo que sí son estas. Sí están bien. Sí, porque luego ya vienen otras. Entonces, este, así está. O sea, no está tan difícil. Nada más la cuestión es no perderse, no como que saturarse, uno abrumarse con que la lectura está bien larga. Son muchas preguntas. O sea, las preguntas, como ahorita vimos, así se pueden contestar de fácil. El chiste es uno concentrarse. Ver en dónde, a dónde me voy a regresar. A buscar la información y encontrarla. ¿Sí? ¿En dónde voy a encontrar, por ejemplo, la idea principal? Ok. Creo que estaba por acá. Sí. Sí, ¿verdad? Sí, estaba bien. Ok. Esta guía de donde les estoy explicando esto no es del libro. Este es otro que les voy a pasar. No está en la plataforma, pero yo creo que ahí se las voy a publicar. Esta es una guía que se llama TOEFL Exam Essentials, que es muy buena. De hecho, como con de las primeras que yo descargué y la que me sirvió como para prepararme para el TOEFL, pero una vez que ya había tomado el curso largo. O sea, el otro libro este sí es bueno. Sí es bueno hacerlo, porque viene más detallado. Si alguien, este, pues se va directamente a hacer esta, se pierden muchos detalles. Pero ya como tú o ustedes que ya, como que ya se prepararon con el, con el otro, o sea, con las, todas las habilidades, otras más específicas, esta también es una buena guía para prepararse, este, se llama, de hecho, Essentials, porque trae lo esencial, o sea, lo muy, muy esencial. Ajá, y con esta también se preparan personas, pero, pero ya cuando, a lo mejor ya sabemos un poquito más de, exámenes, sí, como para, ok. Entonces, esta también se las voy a pasar, sí, también trae, este, ejercicios, ejemplos, pero no trae tantos como el otro, ¿no? El otro libro sí trae, este, este examen. Ajá. Ajá. Sí maestra. Ah, pero también es una buena guía. Sí, más o menos aquí le voy, aquí viene lo de listening también, los diálogos, este, cómo está estructurado. Ajá. De hecho, aquí nos habla también del examen que es por computadora, pero ustedes no lo van a hacer así. Ajá. El de computadora es el, el IBT. Ajá, ustedes van a hacer el IBT, pero igual, aquí dice que son lectures, etcétera. Ok, entonces vamos a irnos a la plataforma, nada más para ver como, cuál harían de tarea. Ese sí no lo podemos contestar, a lo mejor en la clase, porque la lectura sí se tardan un poquito más. No es como el otro que era como de 10 minutos, de 5 minutos. Aquí en este sí se tardan un poquito más. Déjame buscarlo. ¿Viene siendo este? Ajá. De hecho, es captura de pantalla de un pasaje. Parte 1, es el mismo, nada más que no cabía aquí, aquí les puse otro pedacito. Y ya aquí te hacen las preguntas. La idea principal, ya preguntas más específicas. ¿Sí? Como las que vimos ahorita de cuál no es, algo que menciona. ¿Cómo podemos este, reemplazar esta palabra? ¿Dónde describe el autor las condiciones durante el evento? Sí, son ocho preguntas. ¿Ok? Pero este sí tienen que tomarse este, o sea, lo que sí les pido es que traten de contestarlo como en 10 minutos. ¿Sí? A lo mejor ahorita que van empezando pueden tardarse más, pero ya cuando así más, se agarran un poquito de práctica, traten de no tratarse más de 10 minutos, porque como el examen trae cinco lecturas, uno tiene que estarse programando a que tengo que acabar una y contestarla en 10 minutos. O sea, prácticamente son cinco minutos para que la leas. Ajá. Y cinco minutos para contestar. Entonces, si tienes este ocho preguntas, tendrías como un minuto, no, como unos 40 segundos para contestar cada pregunta. Eso es lo que se hace complicado del reading. ¿Sí? Porque cuando leemos así con calma, pues te regresas y así. Yo creo que se la sacaría uno todas bien, ¿no? Ahí están las respuestas, nada más te regresas y vuelves a checar. Aquí la cuestión es el tiempo, que no tenemos el tiempo para checar todo. ¿Ok? Entonces, este es el que va a quedar de tarea. Y ya me dices cómo te fue. Por aquí te lo voy a pasar. Gracias. Gracias.